Pero miren, no nos vayamos tiempo atrás, vayámonos a Mañueco y al nuevo PP, sí, he dicho la misma frase, Mañueco y nuevo PP, domínense la carcajada. Veamos, veamos los titulares de hoy mismo. Los pagos en metálico de cargos del PP atenazan a Mañueco, la nueva declaración de la gerente de Salamanca, refuerzan las sospechas de financiación ilegal. Citan a declarar a un diputado y a un señador por financiación ilegal del PP en Castilla y Leona. ¿Usted le extraña de verdad? ¿Que nos preocupe qué han hecho con el dinero? ¡Qué cómodos! Están los naranjas tapando la corrupción. ¡Qué cómodos! Señor Igea, le gustan mucho los mandamientos, lo recuerdo. El séptimo, no robarás ni mantendrás en el gobierno a quienes durante décadas ya han robado, a los castellanos y a los leoneses.